Es decir que no estás en lleno, ya se acabó el temor Ya se acabó Ya te llevas de tu subrito No te acabó No te vuelvas a seguir en el lado Ya se acabó No te llevas de tu subrito No te voy a terminar No te vuelvas a seguir en el lado Ya se acabó No te llevas de tu subrito No te llevas de tu subrito